En otro tema, el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 24 de agosto la revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta a Wesley Vicen Carmona, alias el doctor Cito, y Allison Jesús, conocido como Chiquito. Asimismo, a Luis Brito Troncoso, imputados de haber realizado un atraco donde murió el adolescente Joshua Omar Fernández. Se suspendió a los fines de conocer una prórroga que solicitó el Ministerio Público toda vez que el día de hoy la juez decidió que se van a conocer los tres casos juntos. Lo unificó para el 24 de agosto, en el cual en ese día vamos a conocer los tres casos. Se va a conocer esta situación que está pasando. La revisión obligatoria se conocería el 24 de los tres imputados. Se va a conocer el 24, sí. Nosotros estamos de acuerdo, porque es un pedimento de derecho del Ministerio Público, cuando entiende que todavía no cuenta con todos los elementos de prueba para presentar la acusación formal. Sin embargo, estamos confiados de que no va a haber ninguna variación a la medida de coerción consistente en privación de libertad que se le había impuesto a los implicados en este caso, toda vez que no han surgido ningún elemento nuevo que dé lugar a esa variación.